Estamos expectantes, esperando la resolución de la Cámara. Expectativas son siempre buenas, siempre uno es optimista y uno confía siempre en la justicia. Usted pidió dos años de prisión condicional. Así es, dos años de prisión condicional. Bueno, la querella solicitó tres años ocho meses. ¿Pudo haber solicitado hasta cinco años, doctor? Sí, eso fue lo que solicitó, pero son cuestiones que habría que preguntarle a la querella y a la fiscalía. Nosotros no estamos en el rol de querellantes en este caso, estamos en el rol de defensores. Cristian Aguilar dice, doctor, que no vio a los chicos en el capó. Cristian ya declaró, declaró en el juicio. Creo que se pudo probar a través de lo que se estableció en el juicio que los momentos que se producen desde el primer impacto hasta el último fueron un solo instante, no pasó ni siquiera un segundo. Es decir, eso fue lo que tratamos de mostrar y de explicar para que se entienda que no se trató en absoluto una causa como él se lo quería dejar entrever un desaprensivo conductor, sino por el contrario, una persona que sufrió un accidente. Gracias. 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 Gracias.